Hola, bienvenidos a la Galería de Arte Universal de segundo grado, donde van a poder observar algunas recreaciones que realizaron los estudiantes de esculturas y pinturas al óleo. Mateando del artista argentino Marini Gabriela, la Mona Lisa del renacentista italiano Leonardo da Vinci, y figuras de la sociedad colonial realizadas por el escultor argentino Fernando Pugliese, entre otras. Para realizar la recreación de estas obras, los niños tuvieron en cuenta la observación de los personajes que estaban haciendo, las expresiones corporales y gestuales, la indumentaria, los colores, si habían objetos, cómo y dónde estaban ubicados. Estuvieron fantásticos, ¿no? Hasta la próxima.